Muy bien, pues mi Prezi, este ejercicio usted puede hacer para abdominales bajas, ¿sale? Ponga atención en el ritmo, ¿ok? y en la respiración. Es muy sencillo, puede hacer sets de 10, sets de 15, sets de 20, sets de 25, poco a poco que vaya agarrando fuerza. Hace un set, descansa nada más 30 a 45 segundos y luego otro set hasta que haga las abdominales que usted quiera. Ejemplo, se pone así, es muy sencillo, mire, al set, se acuesta, se agarra, y lo que es muy popular, estira los pies, y entonces sí, se llena, baja y sube. Dos, tres, no descansa arriba, no descansa abajo, cuatro, a este ritmo, cinco, no detenga arriba, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Sencillito, descansa 30 a 45 segundos y otro set hasta hacer los que quiera. Si va a ser 100, pues va a ser 10 veces 10, ¿sale? Cualquier duda o pregunta me llama, si se puede, ¡jámonos!